Los contagios de dengue se han disparado en México este 2023. Y el 73% de los casos confirmados se localizan en Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad, la fiebre de dengue, la fiebre hemorrágica y el shock hemorrágico. Los síntomas de la enfermedad, que se conoce popularmente como trancaso o quebradora incluyen fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, erupción en la piel, náuseas, vómito, insomnio, plurito y falta de apetito. En casos graves se pueden presentar sangrados tanto internos como externos.